Adelante con el gol, adelante Montevideo, buenas noches. Contraatacante Sanabria, devuelve la mitad del campo de juego, libera, eso libera, que levanta centro, responde cabeza Gómez, colocando la pelota de atacante Carl González, rebotó la pelota un par de veces cuando la da, intentaba sacar Pelitri, se equivoca Paraguay, palia expresión, levanta Godín, la pelota Suárez, tirá, tiró, gol, uruguayo, Suárez, rebotó cruzado de izquierda, allá no llegó el capitán Gómez, Estupefacto Escobar, ingresó con pólvora seca Suárez, a los 5 minutos campanazos en este la nueva olla, remató cruzado, la pelota entre los guantes de Antony Silva, y la base del vertical izquierdo, pasó a ganar Uruguay, cuando no Luis Suárez, ante esta palia expresión futbolística paraguaya, la jerarquía individual de algunos de nuestros muchachos, puede ser, debe, debe ser desnidado, liberante, abrió el escorre Suárez, pasó a ganar Uruguay en Asunción, y picó, habilitadísimo, un pase genial, una asistencia perfecta y un zurdazo, inapelable de Suárez, Uruguay de menos a más en el partido, había mañatado el conjunto paraguayo, se había animado por arriba los palos, habían jugado para el conjunto guaraní, y Uruguay abre la cuenta, oportunísimo, bien salteño, bien, gana Uruguay, porque queremos estar más cerca de Qatar. Hábitat, hacemos la vida más fácil, fue el relato de Máximo Goñi, presentó Goñi por Oriental, en valor de la coherencia. Sexta victoria de Uruguay ante Paraguay en 16 duelos por eliminatorias, Uruguay suma 7 sin perder ante los guaraníes, con 4 victorias y 3 empates. En Asunción ganó su segundo juego el anterior, había sido 2 a 1 el 5 de septiembre de 2017, la última vez que Paraguay nos ganó, fue el 17 de octubre de 2007, 1 a 0. Pero acabamos de repasar el gol número 66 de Luis Suárez con la Celeste, es el máximo goleador histórico, y además llegó a 27 goles en eliminatorias, igualando a Messi, y los dos son los máximos goleadores históricos de la competencia. Uruguay sin vecinos, que recibió la segunda, va con Venezuela el próximo martes a las 20, en el estadio Paraguay eliminado, va con Brasil en Belo Horizonte. Matías, reiteremos, si tenemos algún jugador de baja contra la selección de Venezuela. Vecino. Vecino por amarilla. Exactamente, es el único que recibió hoy la segunda, y no va a estar. Los demás, salvo COVID, están todos disponibles. Bueno, muy bien, ahí está el dato importante, no estará Matías Vecino contra Venezuela en el partido que va el próximo martes. Ya estoy enseguida con Filosi, una ficha de Polaco Méndez, y un concepto de Guillermo Lorenzo, que es triunfo parcial de Argentina contra Chile en Calama.